Unos minutos y empezamos. Si me da la gana, porque igual no, ¿eh? ¿Cómo bailan los...? No, quemada estoy yo. ¡Hala, qué cabrona! Quemada estoy yo. Esa batalla entre... ¡Bah, joder! ¡Hala! Hasta luego, cámara. ¿Vamos a terminar pronto o que tengo que terminar la partida jedre con Kiara? Y encima Rebeca rompe el fronte. Ahora venga, espanta. Mira, mira qué moratón. ¿Sabes con qué me lo hice? Con la uña. Pero con la uña haciendo así, sin más. ¿Estamos o no estamos? Ponme a un faro. Este, tengo este. Pitu, ven a bailar conmigo. A bien ocho, a bailar conmigo. Esa relación no sería posible sin nosotros. Mi compañera Patricia Bajos. Sí, ha hecho teatro. Ha hecho teatro, lo ha dicho, y que se ha comprometido también. ¿Y tú lo haces todos los días? Hay veces que para estar aquí hay que ser un poco actriz. Tú me haces un efecto y yo te hago, yo te interpreto. Pues ahora ya no me va a salir, ¿eh? Me aburro, me aburro mucho. ¿Tienes la de Titanic? El corazón de la mar. Jack, Jack. Pero es que hace unos gestos que yo no soy ni tal. Me siento como la loca del magazine ahora mismo. Venga, sigo. Ay, qué tonta estoy. No, que este es el poco avante, ¿no? Que vienen a presentarnos single y videoclub. ¿Tal? Porque te sigues tirando al público. O sea, quiero decir. Bueno, si se me ven mucho las tetas, me avisas. Sin pecho. Ay, madre. Menos mal que no estoy en directo. It's killing me now. Venga, vamos. Dos frascos de dos... ¡Hala, hala, loca! ¡Uy, este pelo! Y no me decís nada. ¿Qué está pasando? Su bonito del norte al... Espera. Espera, espera, espera. ¿Qué no es ese bonito? Dos libros. Uno de ellos, Requiem for... Sí, for. For. ¡Oh, oh, oh! Requiem for... ¡Joder, otra vez! No me lo puedo creer. Es que todo me sale mal hoy. Natalia no os oye, ¿eh? Mirad a ver si tenéis algo. Joder, los putos cuellos estos. ¿Se os ocurre algo rápido? Esto queda fatal, pero tiene que ser así, ¿eh? Vale. Que no sea la que todos estáis pensando. ¿Y tú no piensas levantar el culo de ahí y venir a por tus escaletas? ¿Qué tengo? Tengo mocos. Y como te pasas un pelo, te pulmino con mi aliento de fuego. De un acto solidario para recaudar... Dinero... No, dinero no es comida. Está rompiendo corazones, Javier Revuelta. Un Latin lover. Y nos encontramos en la Vita. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Sabes que a mí me llaman doctor amor? Un montón aquí en Gordoncillo. No, espera, Ruta. Cor, 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 cor. No va a pasar. Los gallos de pluma en toda España. En esta... Vegellina de Órbigo coge la 38ª feria campesina. ¿Es feria? No es fiesta, perdón. Ah, me has pillado, ¿eh? Ay, esto había que probarlo. Un repaso a toda su trayectoria musical. No, qué soso. Bueno, pues la mejor... Chao. ¿Cómo refrescar los días del calor? ¡Oh, sospechito! ¿Cómo os pasas? ¿Ali? Hola, ¿cómo os pasas? Hola. Espera, que es que está muy hondo. También coincidiría... Repito otra vez. Bueno, pues aquí en Maristas... No, bueno, pues aquí no quiero decir. No quiero empezar por... Corta, corta. 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 Hola. Estoy aquí. Andando a degustar un amplio sortudo... No sé yo si lo haremos. Con dos piscinas. La piscina del adulto... Dando a degustar un amplio sortudo... Perdón, perdón. O no tan pequeños para Fidel y... Pues ya lo habéis escuchado. Estamos en Santa María del Páramo... Para que tú con ellos diseñes... El evento... Y un montonazo de actividades más. Nos vemos el año pasado... Bueno. Pues desde hoy le damos la bienvenida a Félix... Ramiro, joder. De primero de primaria del colegio... Joder. La última. Del colegio leonés de primero... ¿Qué hace? Entramos, pero nosotras entramos al final. Ya tenemos nuestra toma falsa para el año 2023. Bienvenidos, bienvenu. Welcome. Me ha salido la primera. No te digo nada.